5 Minions captados y vistos en la vida real Los Minions son pequeñas criaturas muy adorables de color amarillo, ingenuos y muy torpes que aparecieron por primera vez en el año 2010 en la famosa película Mi Villano Favorito, logrando conquistar el corazón de millones de niños y adultos porque a Bartolito también le encantan. Tanto fue su éxito que en el año 2015 protagonizaron su propia película, donde Kevin, Stuart y Bot son reclutados por la primera supervillana mujer de la historia y se convirtió en la quinta película animada más taquillera de todos los tiempos, en internet abundan un sinfín de vídeos, donde aseguran que lograron captar a estas adorables criaturas en la vida real, es por eso que hoy veremos 5 Minions captados y vistos en la vida real. Número 5 El siguiente vídeo es realmente increíble, ya que el autor de la grabación asegura haber capturado a uno de los Minions más querido por los niños, que se encontraba haciendo travesuras en un parque muy cerca de su casa. El vídeo nos muestra aparentemente a Stuart, el Minions más juguetón y rebelde, pues su cabello peinado para los lados lo delata, al parecer Stuart tenía mucha hambre y estaba buscando bananas en ese lugar. El vídeo nos muestra aparentemente a Stuart, el Minions más querido por los niños, que se encontraba en un parque muy cerca de su casa. El Minions más querido se ha acercado y comienza a atacar a las hijas de Gru. Sin duda en ese momento Kevin nos causó mucho miedo. Bueno ahora tenemos a un sujeto que asegura que el adorable y tierno Kevin que todos conocemos sigue transformado en esa horrible criatura morada y que es muy peligroso y violento y muestra como prueba este video donde podemos ver a un Kevin muy alocado y agresivo intentando ingresar a su casa, pero las mascotas del joven no se lo permiten. No cabe duda que los perros son el mejor amigo del hombre. Número 3. El siguiente video fue grabado en el país de Rusia. El dueño de la grabación cuenta que se encontraba dentro de su casa terminando un proyecto junto a una compañera de universidad cuando de la nada empiezan a escuchar unos ruidos muy perturbadores, así que los jóvenes rápidamente revisaron las cámaras de seguridad pensando que se trataba de algún ladrón. Pero grande fue su sorpresa al ver aparecer en las imágenes a dos extrañas criaturas ingresando a su casa. El joven muy valientemente se dirige a enfrentar a los intrusos, pero fue una mala idea ya que los minions al ver al hombre lo atacan. Vamos a ver el video de la grabación de la grabación de la grabación de la grabación de la grabación. Yo voy y intento hablar con ellos. ¿Qué más hay que hacer? No hay comida. No hay cámara. No hay cámara. Número 2. Una vez más, podemos ver a los minions haciendo de las suyas. Pues un joven estudiante declaró que mientras se encontraba en su casa, disfrutando de su fruta favorita frente a la computadora, se comenzó a sentir vigilado, como si alguien lo estuviera acechando, y luego de un descuido se percata que sus bananas ya no estaban en donde las había dejado. Pero, ¿qué rayos está pasando? ¿Qué clase de magia es esta? Bueno, al parecer fueron robadas por estas pequeñas criaturas de color amarillo. Número 1. En esta ocasión un sujeto, como todas las mañanas, caminaba tranquilamente rumbo a su trabajo, cuando algo llama mucho la atención del hombre, quien rápidamente saca su teléfono celular para grabar lo sucedido, y es que en una ventana aparece la imagen de una extraña criatura de color amarillo, muy parecido a la de un Minions, que por su expresión podemos decir que en ese momento estaba molesto, tal vez porque no podía salir a la calle a hacer sus travesuras. Si te gustó el video, no olvides dejar tu pedazote de like. Nos vemos en la próxima. Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.